Hola, hola, hola con ustedes. Sina te ayuda. Aquí estamos en el baby shower. Welcome to the baby shower. Hola, hola, hola. Bienvenido al baby shower. Hola, tenemos un baby shower en el día de hoy, pero todavía no han llegado los invitados. Solamente yo como la abuelita llegué. La abuelita y el padre y la madre. Pero como esto es privado, no quiero tenerlo a ellos aquí en este video. Solamente les estoy mostrando un poquito con ustedes. Sina te ayuda. Bendiciones para todo. Aquí es donde tenemos. Tenemos acá arroz con gandules. Arroz con gandules está rico, rico, rico. Arroz con gandules. Tenemos lechón. Hola, hola. Aquí les presento. That's our food for today. We have a baby shower. You're welcome to my baby showers. Hola. Bienvenido al baby showers aquí con ustedes. Si no te ayuda, aquí disfrutando, disfrutando un poquito de todo, todo, todo esto con ustedes. Si no te ayuda, hasta el próximo video.